Aunque lleva muy poco de TikTok, las comadres Galilea Montijo e Inés Gómez Montt ya han causado sensación. Galilea Montijo e Inés Gómez Montt subieron un divertido video para probar suerte en TikTok, la popular plataforma que permite a los internautas grabar clips y agregarles efectos, para posteriormente compartirlos. Con un sonido pregrabado de preguntas entre amigas, las comadres cerraron los ojos para contestar y ver después si coincidían. Sin embargo, aunque muchas de ellas sus respuestas no eran iguales, hubo dos que terminaron por destapar sus intimidades. Una fue, ¿Quién es más probable que la arresten? Duda a la que sin pensarlo un segundo, ambas respondieron que Galilea Montijo, mientras que la otra fue, ¿Quién es más sensible? Ante la cual ambas conductoras señalaron a su compañera, dejando claro que las dos son muy sentimentales. Cabe mencionar que con su llegada a la plataforma y su contenido, Galilea rápidamente podría sumarse a la lista de famosos TikTokers, que incluye a Padir Derbez, José Eduardo Derbez, Roger González, Luisito Comunica, Facey, Polo Morín, Eugenio Ziller, Violeta Isbel, entre otros.